Este sábado arranca la novena temporada del Tren Medieval, organizada por Renfe y el Ayuntamiento de Sigüenza. El Tren Medieval comienza su ruta en Madrid-Chamartín, donde una comitiva de actores recibirá a los viajeros. Durante el trayecto, los pasajeros podrán disfrutar con las historias protagonizadas por el obispo don Bernardo de Agen o Doña Blanca de Borbón, así como de otros personajes de la época. Los comediantes amenizarán el viaje introduciendo los pasajeros en el ambiente histórico con performance. Ya en Sigüenza, el viajero del Tren Medieval realizará una visita guiada por los monumentos más significativos de la ciudad. El tren saldrá los días 13, 20, 27 de abril, 11, 18 y 25 de mayo y el 1 de junio. El precio del billete se mantendrá como en 2012, 28 euros para adultos y 16 euros para niños menores de 14 años. En el precio se incluye el billete de ida y vuelta, una visita por las calles de Sigüenza con guías turísticos, la entrada de los monumentos y degustación de dulces típicos seguntinos. Además, todos los viajeros participarán en el sorteo de una noche en el Parador de Sigüenza para dos personas. La venta y reserva de billetes podrá realizarse a través de los sistemas habituales de venta de Renfe, taquilla o por teléfono 902-320-320, así como en agencias de viajes. En otro orden de cosas, el Senado ha aprobado una propuesta para mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de los viajeros en la estación de Sigüenza. El PSOE, que presentó una moción que ha sido la base de esta propuesta, defendía que faltaban elementos esenciales para garantizar la seguridad de los viajeros y recordaba el fallecimiento de una mujer de 74 años el pasado mes de octubre tras ser arrollada por un tren.